Concito musical Todos vamos a bailar con la tía Nancy Su guitarra rosada No hay tiempo que perder Moviendo los pies al ritmo del rock and roll Vamos a aprender De una forma divertida y genial, genial En cada nota encontramos una inspiración La tía Nancy nos enseña Aquí estamos, aquí, aquí, aquí Pónganme los instrumentos de percusión menor en el piso Estamos aquí en otra entrega del rinconcito musical Tengo a los niños que me van a acompañar Con instrumentos de percusión menor Por ejemplo, tenemos los palitos Escojan sus palitos Y tenemos los tambores que tiene Juan Pablo Y las maracas que tiene Marian Entonces, generalmente Ya hemos hablado del ritmo En otras entregas El tambor hace el sonido más largo Por así decirlo Vamos a llamarle el acento Yo quiero que tú toques Pam, pam, pam A ver, listo Y pam, 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 pam Gracias Y ustedes van a hacer lo que le llamamos el pulso Sería pa, 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 pa Y las maracas van a hacer la línea rítmica O más bien un reguero de semicorchea Yo voy a hacer contigo Ah, pero mami, coge tú también maracas Y dame maracas a mí para ayudar a Marian Estas, estas, está bien Entonces, vamos a ir entrando Yo no voy a hacer ninguna canción en específico Lo que quiero es practicar con los niños Y en casita ustedes también Cómo en una canción pueden hacer esto exactamente Va a comenzar el tambor Hacer el acento Listo Y pam, pam Y no pare, Juanpi Pam, pam Sigue Pa, 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 pa Y entre las maracas ya hacen Cha, 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 cha Y te de pa, pa Y para Uy, pero yo con estos niños No necesito a más nadie en mi orquesta Muchísimas gracias Ahora quiero que se queden ahí Porque el rinconcito musical de hoy Tiene un momento muy especial para mí Miren, ustedes ven este instrumento ¿Saben cómo se llama? No, Silvana no Los demás Tú sí sabes Ukelele dice Zoe ¿Y tú dices? Cuatro Cuatro, dice Antonio ¿Y ustedes cómo dicen que se llama? Cuatro 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 Se llama Cuatro Cuatro Tengo aquí a mi lado A Fabiola Que es la mami de Silvana Las dos son venezolanas Es un cuatro ¿Puede? Usted no Préntame el micrófono Yo quiero que tú me expliques un poquito De ese instrumento Podemos ¿Por qué el cuatro? ¿Qué es lo que pasa con ese instrumento? El cuatro se llama cuatro Es cuatro venezolano Tiene cuatro cuerdas De nylon Se afina en las notas La, 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 re, fa, sostenido, si ¿Sabe qué me enseñaron a mí? Para que el cuatro esté afinado Debe decir Hipócrita Está afinado Es correcto Es correcto Entonces Este instrumento para mí es muy especial Yo lo aprendí a tocar Me tocó ir a Venezuela En un tiempo llevé un coro de niños Y aprendí el cuatro Me encantó Yo decía Que el cuatro es A Venezuela Como la tambora A República Dominicana Entonces nuestros hermanos de Venezuela Están pasando un momento muy triste Y desde Vida Kit Esta es nuestra oración Este es nuestro granito de arena Para que Papito Dios Ponga atención al pueblo venezolano No que si bien, que si mal Lo que sea que pase Que sea para bien de todos ¿Qué les parece a ustedes? Y lo vamos a hacer con una canción Que es una canción ícono ¿Cómo se llama esa canción? En Venezuela Ah, préstale ¿Tú quieres decir algo Silvana? A ver La canción se llama Venezuela Mira a la cámara Se llama Venezuela la canción ¿Tú sabes un poquito la historia de esa canción? No ¿No? Ok, dime lo que tú vas a decir Y yo te digo otra cosa Después de esa canción No, nada, nada Nada, nada Esa canción En principio Eso lo leí Se la hicieron para que la cantara El Puma José Luis Rodríguez Y él no le hizo mucho caso Pero después otro cantante No me acuerdo cuál La cantó La hizo suya Y entonces ya el Puma Sí le hizo caso Y la cantó Yo no sé qué tiene esta canción Que me llega hasta el alma Yo espero que ustedes también la disfruten así Y vamos a ver cómo sale Los niños quiero simplemente que estén atentos Escuchando Si pueden hacer ritmo Yo les voy a avisar Pueden hacer Llevar el ritmo No solamente mira Pam, pam, pam Suavecito Así Depende de cómo comenzamos ¡Listos! Sin introducción Silvana canta Y nosotras tocamos Llevo tu luz Y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre La espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Tendida al viento y al sol Tendida al viento y al sol Sin querer Si hizo canción Si el desierto Selva Tierra y volcán Y el andar Deja una estela Del rumor Del llano En una canción Que me desvela Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Dejaré Mi cuerpo Eterrar Mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Y repíteme esa parte otra vez Enterrar Enterrar Mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela Mi abuelo Mi abuelo Mi tío Fabio Que es hermano de mi mamá Que vive allá todavía en Venezuela Están allá No, ya están aquí Mi tío Fabio está aquí Pero mi abuela Que le digo vela Está en Venezuela todavía Ok, dime que me vas a decir Y mis primos Y mis primos María Victoria Y Fabián Alejandro Y yo Cantábamos esa canción Ah, verdad Y mi mamá también estaba ahí Sí No puedes decir que no Yo quiero terminar No me pongas el tema De rinconcito musical Quiero que ustedes Se aprendan la última parte Dice Y si un día Tengo que naufragar ¿Es así? Naufragar O un tifón Rompe mis velas Enterrad mi cuerpo Cerca del mar De Venezuela ¿Te la aprendiste? Pues dice así Y nos vamos a una pausa Y dice Y si un día Tengo que naufragar Un tifón Rompe mis velas Enterrad mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Para nuestros hermanos de Venezuela Esto es Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí!